Hola, durante las próximas tres semanas vamos a trabajar la unidad didáctica de control de acceso. Los puntos que vamos a ver va a ser la política de contraseñas, el cambio de contraseñas olvidadas, la monitorización de los accesos, las listas de control de acceso a archivos, la protección del gestor de arranque, en nuestro caso el group, y el acceso a discos con distribuciones live. Vamos a ver un poco las prácticas que vamos a realizar durante toda la unidad. En cuanto a la política de contraseñas vamos a configurar el sistema Windows para hacer más segura la política de contraseñas que utiliza. Configuraremos la longitud, la complejidad y la duración de las contraseñas. Vamos a realizar otra práctica que será el cambio de contraseñas olvidadas. Cuando un usuario de un sistema pierde su contraseña, la olvida, está claro que el administrador la puede volver a establecer. Pero, ¿qué pasa cuando ese usuario es el propio administrador y no tenemos otro usuario o administrador con el que cambiársela? Con esta práctica lo que vamos a hacer es un tutorial sobre cualquier método que permita realizar este cambio sobre cualquier sistema que queráis hacerlo. Vosotros vais a elegir tanto el sistema operativo como el método. Como ayuda disponéis de una rúbrica que os va a permitir saber cómo os voy a evaluar esta práctica y además os va a permitir utilizarla de guía para realizar un buen trabajo. Luego vamos a hacer la práctica de monitorización de los accesos que vamos a dividirla en tres. Sería la monitorización de las sesiones de Windows y luego en los sistemas GNU Linux vamos a instalar el programa Fail to An. En concreto vamos a monitorizar los accesos SSH y FTP. Otra parte que será listas de control de acceso a archivos con las ACL de Linux que van a ampliar los típicos permisos de acceso del sistema. Entonces vamos a ver dos vídeos en el que vais a ver unas comprobaciones previas y luego la configuración. En cuanto a la protección de gesto de arranque vamos a trabajar sobre el GROUP. Vamos a ver lo fácil que o relativamente fácil que es acceder a un sistema si no tenemos el GROUP bien protegido y vamos a configurarlo para protegernos de accesos indebidos a la consola de rescate y a ejecuciones de sistema como ROOT. En cuanto a los accesos a discos de distribuciones LIVE el objetivo de esta práctica va a ser comprobar lo fácil que sería acceder a toda la información de los discos si un atacante consigue un acceso físico al ordenador. Al final veremos que la única alternativa que tenemos es el cifrado de los archivos. Además de esto esta práctica también nos va a enseñar cómo realizar una copia de seguridad de los datos cuando llega a nuestras manos un sistema que no arranca por culpa del sistema operativo porque se ha deteriorado el sistema operativo. De esta forma podremos recuperar todos los datos antes de empezar a intentar solucionar el problema. Al igual que en otros temas vamos a trabajar también el Tribinet donde de todos los aspectos teóricos del tema vais a plantear preguntas y si son aceptadas formarán parte del banco de preguntas para el examen. Además vais a hacer también un decálogo de consejos de control de acceso para las PYME. No olvidéis que tenéis el foro de la unidad para plantear dudas, resolver las dudas que puedan poner vuestros compañeros, comentar cualquier noticia o recursos que consideréis interesantes. Para terminar quiero recordaros la importancia de cumplir con los pasos de entrega de las diferentes tareas. Un saludo.